que onda suscripts saludos en ferro que onda guachines creo que tengo una camara lejisimos bueno voy a meter el unboxing después del note este no me sigo el note es el el redmi 10 con cargador c la historia es esta compre el 9c una mierda mueve un piano que es verdad que tiene dos gigas de ram solo 32 de rom que lo llaman esto es bueno la memoria lo gracioso es que lo compre y no me lo creo pero tiene el cargador antiguo la clavija de para cargarlo antigua vale estoy todo bien que si dos gigas no se que es muy bueno grandecito tal pas cual ahora tengo este es el 10 por fuera es igual bueno cambia un poco eso de la cámara y tal 13 megapíxel que eso ya lo tenía el 3310 una mierda de cámara por lo visto y nada grabo vídeos para subirlos al canal los shorts estos de los coches clásicos la idea es que el móvil no me gusta y después de 10 días voy a cambiarlo voy a cambiarlo hoy porque he decidido que no quiero ese móvil porque va lento y nada yendo a descambiarlo de hecho entreguida por una tarjeta de oran pim pam pum se me sale en google maps dos veces se queda en negro con otra cosa también me ha pasado creo que ha sido con el con el google todo esto es navegando sin internet pero que supuestamente no tiene que ver una cosa o la otra vale y voy a ir a la tienda donde lo compré y lo primero que hago pues eso joda ostia mira un galaxy a no sé cuántos 180 pavos yo me voy a gastar 150 en el otro y digo lo cambio vale la idea sería esa no tuve en cualquier sitio oye mira vengo a devolver esto vamos a poner un poco de luz aquí a la vida no me gusta el lo que es el producto lo quiero cambiar y me devuelves la plata o le pongo lo que falta y me llevo el este bueno pues viene la piba se queda con cara de poker bueno con cara de idiota más bien me dice a espera de lo típico lo voy a llamar a mi compañero es un poco más tonta que yo tonto en este caso y viene el encargado de turno el que está en ese turno no no es que esto no es así digo como y no es así no 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 si está mal no funciona el móvil que pasa no porque lo quieres cambiar mira se cierra las aplicaciones para empezar y no me gusta el teléfono va lento y el vídeo me hace cosas raras me cambia la voz y tal y me dice ah pues no nosotros lo podemos cambiar le pongo cara de por encima mi francés es una puta mierda pues gesticolos un poco más pero bueno no sé muy natural no como 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 no me lo puedes cambiar payasín y me imita como que no y digo bueno ya me has tocado la polla el manico así que coge el pibe claro que esto me hemos quedado un poco y tal que se va a buscar a otra piba todavía viene la que supuestamente es experta en teléfono y tal y se queda por ahí haciendo el tonta y nada me acerco yo eres tú la que me vas a ayudar con los teléfonos sí qué pasa y pues mira lo que le he dicho al tonto tu compañero también tonta y media que la que quiero cambiar el teléfono qué cojones no entendéis o sea vamos a ver una persona que viene con un telefonito digo yo vamos un puto teléfono con el ticket en la planeta aunque hables japonés profundo entiendes bueno la piba viene allí al mostrador conmigo pero mira compré este puto teléfono y no me gusta no le quiero va lento y me hace esto me cierro aplicaciones la puta alarma tampoco funciona la alarma que para ir a currar el otro día no llegué tarde a currar de milagro y me tuve que descargar en un móvil nuevo me tuve que cargar una puta aplicación de alarma que los hijos de puta te meten publicidad cuando la cuando la editas o sea cuando cambias la hora de la alarma que quieres te tienes que clavar luego un anuncio sabes pero bueno la piba allí no sé qué lo enciende vaya para acá el móvil funciona no le he hecho nada o sea está mirate puesto hasta la pegatina viene su caja toma no le quitan el plástico al cargador el cablecito enrollado como estaba porque no lo he utilizado y te lo estoy dando con la misma batería casi que me lo diste sabes vale no sé qué tal bueno pues entonces está se pone a marear ahí la perdiz y ya le digo mira tronca que no tengo mucho tiempo sabes mentira porque era mi día libre pero bueno no tengo tiempo para hacer gilipollas y con todas las tiendas del mundo tú tienes un producto y lo cambias si no lo quieres y ya está y es que no que no que no y digo mira le pongo el tic en la cara lo primero que pone es que hay garantía de evolución por inconformidad todo esto en francés pero lo pone clarísimamente y pues eso ha sido un poco de racismo y un poco de tomarme por gilipollas sabes le digo que pone aquí lo primero que pone luego pone dos años de garantía reparación y todo lo que tú quieras y piezas y tal cuando se haya pasado el mes o lo que sea dos putos años para yo si se me jode el móvil cualquier tontería me lo cambias también o me lo cambias en las reglas o lo que sea pero si estoy inconforme como estoy me lo tienes que cambiar o sea política de evolución subnormal y esto es en el puto leclerc vale el leclerc de electricidad de lo mismo tiene una lavadora con un altavoz por eso bueno moraleja hay que echarle pelotas y al final si no la gente te vacila me entiendes porque sabes extranjero porque no te hayas duchado como yo sin duchar porque tengas pinta de pobre porque vayas sin afeitar por lo que sea pero bueno yo he vivido con mi ticket me gastado 150 pagos en un móvil no le quiero menos tienes que devolver y punto me ha costado media hora les he tenido que insultar y todo porque me ha parecido un insulto también que duden de mí si les estoy diciendo que no funciona no tienen ni que comprobarlo pero bueno me parece genial y a todo esto para que al final me digan que sí exactamente porque me han dado un móvil nuevo pero el mismo modelo y ya digo bueno tío no me voy a ir con el mismo modelo y digo vamos a ver ahora me das un móvil nuevo genial muy bien toma el puto móvil nuevo sin abrir 250 pavos que yo tengo aquí me valen para invertirnos en el nuevo el que me quiero comprar y cambio del 9 al 10 con 4 gigas de ram y 128 gigas de memoria por 20 pavos más y 50 megapíxeles no 13 y cargador de señores y señoras que es que me parece absurdo poner el cargador de hace cinco años sabes que hay que estar midiendo a ver si lo pones por un lado o por otro no sé tronco dejaros de hardware y de gilipolleces tío y hacer las cosas bien por dios buen día así que bueno no sé si voy a ponerle un boxing antes o después de esta chapa pero habrá un boxing del 10 y ahora chapa por supuesto y echarle web arts y varios a la life que no pise nadie al final mira si me hubiera venido yo triste voy a seguir teniendo el mismo el de mierda aunque hubiera sido nuevo porque se veía que el móvil era malo ya pues sí y ellos están contentos de hemos vaciado al españolito sabes y amén para el del de que le vamos otras no sus historias los quiero mucho así nada suscribirse creo que voy a empezar a hacer los vídeos con cara tapada para reírnos un rato porque esta calle ahora es muy poco llamativa y eso va a empezar a subir como como pedo de buzo que dice una amiga así que venga a suscribirse todo el mundo y darle al like y la campana no vais a perder nada bueno nada muy muy interesante pero bueno próximamente a lo mejor doy un consejo de coches y no me da 8 minutazos de vídeo papá no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.